Estamos con Alejandro que está filmando. Me pide que hable fuerte porque acá estoy lejos de la cámara. La verdad que el lugar de noche, uno cuando viene al cualicho de día, está todo bárbaro. Pero de noche se encuentra con troncos caídos, ramas que están, más aún después de lo que pasó con la inundación, todo. Y ahí es un lugar que causa cierto escozor andar a esta hora de la noche por acá, ¿no? No, no hemos visto nada raro, sinceramente, tenemos que decirlo. Por ahí hay algunos reflejos de luz que no entendemos bien de dónde salen. Vuelvo a insistir con esto porque estamos en una noche totalmente oscura. Y eso es lo que un poco por momentos nos frenaba cuando nos bajamos del auto, sinceramente. Pero ahora está todo tranquilo. Nos vamos a quedar un rato con todas las luces apagadas y vamos a ver si hay alguna señal de algo. Tal vez también estemos haciendo demasiado ruido, sinceramente no lo sabemos. En esta zona, acá, dobla el arroyo. Hay unos, muchos matorrales. Pará, pará, pará. ¿Ves eso? Fíjate. Allá atrás, allá, allá. Sí, sí, sí. A ver si lo puedo tomar con la cámara. Lo que pasa es que no, 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 ¿y qué hacemos? ¿Nos acercamos o apagamos la luce? ¿Puedo decirle? No, este, apagá un poquito y vemos qué pasa. ¿Lo ves? Parece que hay. ¿Ves? Que es una... Hay como un reflejo. Sí. Prende, a ver, prende, prende. Dale. Acá atrás. Estamos dejando atrás unos baños. Esta es la zona donde dicen que habría aparecido. Al principio, no lo he dicho todavía, creo. Era la imagen de una mujer con una bolsa en la mano. Es lo que indican quienes hicieron, este, finalmente que estemos nosotros aquí y que vengamos a esta zona de las flores, ¿no? Partido de las flores. Que limita con Rausch. Yo, yo te decía para allá, ¿verdad? Era ahí atrás. Fíjate. Pero, no, no sé. ¿Ves que cuando nos acercamos se... son como reflejos, che? Ahí. Mirá, mirá, mirá allá. Hay una sensación por momentos que, pero bueno. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Entre el frío y el viento también, pues que crean, es que hace un frío tremendo. Bueno, ya nos estamos yendo. Primero en busca del auto, que ahora con la oscuridad que hay acá, la verdad que ya no nos acordamos ni dónde lo dejamos. Estamos bien, bien al borde del arroyo. Hace muchísimo frío. No nos encontramos con nada raro. Esa es la verdad. Pero bueno, es una primera experiencia y cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer, que era venir. Solo eso.